el origen del registro ese origen del registro me dice bueno de cual tabla o a cual tabla va a afectar este formulario entonces vamos a utilizar en este momento vamos a utilizar el formulario de productos vendidos productos vendidos que como hemos dicho insistentemente corresponde a cada uno de estos registros que va a aparecer dentro de esta tabla es decir cada uno de estos registros corresponde a ese formulario o a esa tabla que le hemos llamado productos vendidos entonces ya tenemos que son productos vendidos al seleccionar productos vendidos estoy vinculando al formulario con esa tabla y por lo tanto entonces vamos a agregar los campos existentes ¿cuáles son los campos existentes? entonces el campo que me está vinculando y debería aparecer acá es el campo que me está relacionando era el número de factura productos vendidos no se está relacionando con un número de factura perdón porque entonces aquí si tengo mal algo en la relación entonces vamos a suprimir esta relación vamos a poner acá en el diseño de tabla y me está haciendo falta un campo que sea el número de factura para poderlo relacionar entonces campo de relacionamiento o llave foránea también pues sería como la forma que se conoce guardamos la tabla y aquí ya aparece el número de factura se debe relacionar con el número de factura aquí está perfecto y si elimino cascada si elimino la factura se eliminan los productos vendidos ahora sí mi relación que había cometido el error ya está corregido porque ya tenemos una relación donde decimos que este campo de productos vendidos se va a relacionar con el número de factura y vamos a ver cómo es en este momento este campo no me va a servir de mucho no me va a servir de mucho porque yo no tengo una factura este va a ser un subformulario por lo tanto no tengo una factura asociada solamente lo voy a ver cuando abra el formulario de facturas voy a guardar primero el formulario que se llama productos vendidos para evitar cualquier daño vamos a tener el ID del producto pero bueno ¿qué pasa aquí con el ID del producto? si yo le doy clic yo tendría que conocer como cliente o como usuario de este sistema tendría que conocer el código de todos los productos que tenga mi tienda pues hombre es mucho más fácil si yo puedo conocer el nombre de los productos y aquí me aparece el nombre de los productos que aparecen en la tienda entonces lo que voy a hacer es irme a la tabla de productos vendidos vamos a cerrar acá por el momento en la tabla productos vendidos en la lista de diseños tenemos el ID del producto pero acá le vamos a decir que me busque los elementos no que me permita escribirlos porque tendría que saberme todos los códigos de los de los productos sino que los busque ¿y dónde los va a buscar? pues este es el origen de la fila el origen de la fila es ¿en dónde va a buscar? y generalmente esto es a partir de una consulta entonces vamos a buscar en la tabla productos vamos a buscar el ID del producto ¿por qué el ID? porque ese es el valor que se va a alojar recordemos en la estructura de la tabla tenemos que ese valor es un valor numérico voy a salir de acá y le digo que sí me guarde y vamos a mirar que efectivamente el valor que tenemos es un valor numérico el ID del producto es un valor numérico pero sin embargo acá estoy sacando es el valor del nombre ese es el valor que yo quiero entonces ¿qué va a pasar? que me aparecen según la la consulta que hice tengo una y tengo dos columnas en la columna 1 está el ID del producto o código del producto y en el la columna 2 está el nombre del producto entonces tengo el ID que es el dato que se va a alojar en la tabla y el nombre que es lo que me va a mostrar ¿cómo hacemos esto? pues muy sencillo yo le voy a decir que la columna dependiente es la 1 y es la 1 porque ahí está el dato numérico que es el que va a quedar alojado en esto entonces tenemos la columna 1 que es donde está el número o el ID del producto y ese es el que va a quedar alojado es que cuando yo seleccione el producto número 5 me va a quedar el producto número 5 pero si el producto número 5 se decía se llamaban galletas pues yo lo voy a ver si le pongo que tenemos dos columnas y que la primera columna tiene 0 de ancho es decir va a estar invisible y la otra vamos a ponerle 15 centímetros y el automáticamente lo organizó esto no es muy complejo podría de pronto hacerse una revisión pero pues básicamente lo que estamos diciendo es que una cosa es lo que muestro y otra cosa es lo que grabo en el sistema en el sistema me está pidiendo grabar un número entonces por eso tengo dos columnas la primera columna es ese número y la segunda columna es la que se va a visualizar por eso la primera columna tiene 0 y la segunda columna tiene 15 de esta forma yo puedo visualizar los datos vamos a guardar y vamos a volver para seguir construyendo este formulario entonces tenemos acá el producto ya lo voy a borrar porque le he hecho unos cambios y cuando lo traigo de nuevo ya no aparece como un cuadro sencillo sino aparece como un cuadro combinado si miramos aquí lo que me aparece es que van a aparecer los productos por supuesto como no tengo productos pues no se va a ver ninguno entonces cerremos acá cerremos los cambios y vamos a meter algunos productos entonces el primer producto se llama galletas el empaque es una caja de galletas la unidad viene por unidades unidades aquí hay algún error hay un error de tipo de datos dice que el tipo de datos es un número o sea que cometimos un error acá entonces en la vista de diseño es la unidad de el empaque y la unidad de medida no es un número es un texto guardamos y ya podemos ahora si les decíamos que eran galletas que el empaque era una caja que las unidades eran varias unidades oigan no le pusimos tampoco cuantas o sea la cantidad de elementos viene en un empaque en unidades una caja en unidades pero no le sabemos cuantas unidades vienen digamos que esas cajas valen 5000 pero vamos a corregir este error entonces me voy por la vista de diseño y le digo que me hace falta una fila o un atributo que es la cantidad si es un número entonces la presentación porque si tengo si viendo por ejemplo botellas de leche puede venir por un litro o por medio litro por 750 centímetros cúbicos continuamos en productos entonces decíamos que este venía por 50 unidades vienen en esa cajita este dato además me puede servir en caso de que quiera manejar un inventario si yo estoy haciendo productos procesados y necesito gastar galletas o gastar mantequilla entonces voy restándole a estas cantidades para saber como se está alimentando mi inventario o si me están haciendo falta existencias vamos a tener otro producto que se llame el vino el vino viene en botella la botella viene por 750 centímetros cúbicos y vale 25 mil pesos y tenemos otro gelatinas el empaque viene en caja de 150 centímetros cúbicos y vale 3500 pesos digamos que esos son los tres productos que yo voy a vender por el momento esto realmente podríamos hacerlo a través de un formulario y deberíamos hacerlo a través de un formulario pero para efectos del video vamos a tratar de aminorar la cantidad de acciones que tengamos que realizar continuamos con la edición en la vista de diseño y ahora si ya tenemos el producto y entonces el producto tenemos galletas tenemos vino y tenemos gelatina y el número de factura se encuentra en cero porque no he grabado nada pero acá voy a intentar grabar y me va a pedir que me relacione con el número de factura y como no tengo el número de factura aún pues no tengo una forma de relacionarlo porque recordemos que esto es un subformulario y todavía no está dentro del formulario de factura entonces no me permite agregar ningún dato bueno acá entonces podemos organizar de la manera que se quiera hay formas por ejemplo de decirle alinear alineéme esto a la izquierda si yo tuviera por ejemplo esto muy grande y este más pequeñito podríamos decirle también tome los datos y le digo ajuste al más ancho y además alíneemelo a la derecha y así puedo ir organizando mi información por ejemplo acá dice id de producto no vamos a dejarle producto y aquí el número de factura vamos a ponerle el puntico y el espacio que le está haciendo falta ya una vez quedaron allí le digo que se alinee a la izquierda y aquí ya tenemos un poco más organizada nuestra información vamos a decirle que allí vamos a decirle un poquito para allá listo vamos mirando el diseño miramos el formulario y aquí ya va cambiando un poco que otra información necesito yo aquí perdón no se me deja agregar yo necesito una información por ejemplo del precio pero el precio no está dentro de estas tablas y no está dentro de esas tablas porque aquí yo solamente tengo según lo que teníamos en las tablas miremos las relaciones yo en el producto vendido no tengo sino los campos que relacionan la cantidad que se vende de ese producto y los datos calculados como el total y el impuesto para saber el precio ese precio está en la tabla producto entonces yo tendría que buscar una forma para que ese precio se pueda visualizar en el formulario que está basado en la tabla de productos vendidos entonces vamos a cerrar las relaciones nuevamente no le voy a cambiar nada porque realmente no hice ningún cambio sustantivo volvemos al diseño y lo que le voy a decir aquí es que me muestre todas las tablas no solamente la tabla que correspondía y aquí vamos a traer la tabla precio a ver debería funcionar vamos a diseño y vamos a traerlo acá y cuando yo traigo las galletas ahí efectivamente está apareciendo el precio que corresponde a las galletas si cambio aparecerá el del vino y si no también el de la gelatina volvemos a la vista de diseño y ya estamos muy cercanos a culminar este primer formulario porque ahora tenemos que decirle que me diga cuántos productos va a comprar de aquí y también perdón que puse el producto que no era estamos en productos vendidos cuántos son los productos que van a comprar cuánto me cuestan los productos es decir si yo compro una botella que vale 25 mil es diferente a si compro dos porque el total sería 50 mil y cuánto me vale el impuesto estos dos datos no los vamos a mirar ahora porque son unos datos calculados y se hace eso a través de una macro bueno entonces vamos a guardar el formulario y vamos a continuar en el siguiente video bueno